Siete de la mañana, cero cinco minutos, lo habíamos adelantado, tenemos entrevistas para hablar acerca del presupuesto general del Estado para el próximo año. Para ello, está con nosotros el presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas, Omar Yujra, a quien le vamos a dar la bienvenida. Diputado, un gusto tenerlo en la Vía Iala. Milton Guzmán lo saluda desde Estudios. Milton, muy buenos días, un gusto saludarlo. De la misma manera, toda la teleudiencia que ve a Vía Iala. Es un placer estar nuevamente en el programa. Diputado, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir el presupuesto? ¿Se ha aprobado ya en la Cámara de Diputados? ¿En qué instancia está y cuál va a ser el próximo paso, por favor, antes de ingresar en el fondo del asunto? Bueno, de acuerdo al procedimiento legislativo, ya se ha aprobado en la Comisión de Planificación, en la plenaria de diputados. Ahora ha pasado a la Cámara de Senadores. En estos días ya lo están tratando también en la Comisión y posteriormente en la plenaria de la Cámara. Para luego pasaría al Ejecutivo para que se promulgue la ley. Diputado, la oposición insiste y algunos diputados de Creemos escuchaba decir que pese a no saber mucho de economía, ellos podían asegurar que este era un presupuesto deficitario. Por favor, si podemos aclararle esto a la población, porque repiten tanto esto que muchas veces la población termina confundida. ¿Es un presupuesto deficitario este que tenemos para el próximo año? Mira, es un elemento interesante el que tú mencionas. Es un poco contradictorio la posición que tienen los partidos políticos de la derecha, de la oposición. Dicen que hay un aspecto negativo en el presupuesto, pero no conocen cómo se hace el presupuesto. Entonces, si no conocen, ¿cómo pueden criticar? Eso es algo contradictorio. De todas maneras, es importante señalar a la población de que hemos reducido el déficit fiscal del menos 12% que nos dejó la señora Áñez, que es el déficit más alto de las cinco últimas décadas, a 9,7% este año. Esto ha implicado una reducción de la parte administrativa en las diferentes instituciones de hasta el 30% de su gasto. En su lugar, hemos priorizado la inversión pública. De lo que el año pasado cayó en 66%, ahora hemos subido la inversión pública a más de 4 mil millones de dólares. Y para el próximo año, fíjate, sobre el mismo cuadro, de 9,7% estamos bajando más todavía, a menos 8%. Es decir, continuamos con la política de austeridad en lo que corresponde a gasto corriente, pero estamos priorizando la inversión pública. La inversión pública para el próximo año está creciendo en 25%. Son más de 5 mil 15 millones de dólares que se están destinando a inversión pública. Entonces, como verás, simplemente con un par de datos, la argumentación, o por lo menos la observación que tiene la oposición, aunque sea contradictoria, pues cae en saco roto. Diputado, en la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas, ¿existen miembros de la oposición? Así es. En todas las comisiones y comités hay asambleístas del oficialismo y hay asambleístas de oposición. Es decir, en este momento de las tres bancadas, en la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas, se ha debatido la anterior semana, y recordarás cuando estábamos haciendo otra entrevista, yo había señalado de que habíamos hecho un cuarto intermedio aproximadamente una semana, precisamente para que los asambleístas de oposición que habían pedido más plazo, pues se nutran con mayor información, puedan hacer un mayor análisis de toda la información que se les ha proporcionado. Y bueno, después de eso se han debatido ampliamente estos temas con la oposición. De la misma manera, en la plenaria de la Cámara de Diputados se ha debatido con las tres fuerzas políticas que están en la Asamblea. Toda la argumentación ha sido cerca de 12 horas de debate, de sesión en la Cámara de Diputados, el día jueves precisamente, ¿no? El viernes en la madrugada habíamos terminado de sesionar, de debatir esta ley, y precisamente producto de aquello se aprobó y, bueno, se remitió a la Cámara de Senadores. Y le preguntaba esto, diputado, porque desde la oposición, como lo decíamos, surgen muchísimas críticas a este presupuesto general del Estado, pero ellos también hacen referencia a no ser expertos en economía, pero tener estas observaciones. Lo decíamos uno de ellos, decir que, por ejemplo, es deficitario esto, y usted nos dice que esto es completamente incierto. Y que, además, el presupuesto sería en gran porcentaje con préstamo. ¿De cuánto estamos hablando del presupuesto en general, por favor? ¿Y de dónde van a salir los recursos? Expliquémosle a la gente para que no se caiga en este tema de creer que gran cantidad, dicen alrededor del 40% de este presupuesto, sería con crédito internacional, diputado. No, fíjate, el presupuesto total es de 235.090 millones de bolivianos. Los ingresos que se están generando, el 86%, viene de la recaudación tributaria y de los ingresos de las empresas públicas. Esa es la dimensión de las fuentes de financiamiento dentro del presupuesto general del Estado. Entonces, como verás nuevamente, cuando hace alguna afirmación la oposición, pues simplemente utiliza más, valga la redundancia, argumentos políticos antes que argumentos técnicos jurídicos. Y nosotros, precisamente, nos hemos encargado durante la plenaria de desmontar cada una de esas aseveraciones con documentos, con argumentos técnicos en la experiencia que tenemos respecto a la elaboración del presupuesto. Diputado, más allá de oponerse y criticar alguna de los puntos que tiene el presupuesto general del Estado, ¿han existido en la comisión propuestas por parte de la oposición, quizá, de modificar, de incrementar el presupuesto en algunos rubros o hacer algún tipo de modificación en esta ley? No, de ninguna manera. Es algo que nosotros más bien hemos pedido a los colegas de la oposición. ¿Cuál era la propuesta que ellos tenían de un presupuesto para el país? ¿Cuál era la propuesta que ellos tenían para ofrecerle al país? Hemos visto que, en realidad, en todas las leyes, Milton, que vamos tratando, es crítica, 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 pero nada de propuesta. Entonces, en ese ámbito también esta ley del presupuesto general del Estado no ha sido un tema adicional, ha estado dentro de ese mismo parámetro, simplemente ha sido criticada, criticada sin conocer siquiera el contenido de la misma ley, pero bueno, nosotros ya entendemos cuál es el trabajo que ellos tienen y nosotros también sabemos cuál es el trabajo que tenemos, que es trabajar por el país, proponerle al país. Somos los únicos que estamos proponiendo al país políticas de reactivación, de reconstrucción económica. Esta ley del presupuesto, con los 5 mil millones de dólares para la inversión, va a representar más fuentes de empleo para los bolivianos y bolivianas, va a representar más ingresos para el país. Y eso quizá ellos no lo entienden a cabalidad y pues, bueno, eso es lo que nosotros podemos informar. Podemos reiterar, diputado, por favor, las proyecciones macroeconómicas que tiene el presupuesto general del Estado que se está tratando en la Asamblea Legislativa, por favor. Sí, claro que sí. El próximo año estamos proyectando un presupuesto de 235 mil millones de bolivianos y esto implica una tasa de crecimiento del 5,1% para estar nuevamente en los primeros lugares de crecimiento. En la política de austeridad estamos disminuyendo el déficit a menos 8% y una inversión pública de más de 5 mil 15 millones de dólares, principalmente en proyectos productivos, proyectos de infraestructura como carreteras, caminos, proyectos sociales, principalmente de salud y educación. Ese es un poco el contenido, en resumen, de lo que es las proyecciones del presupuesto general del Estado para la siguiente gestión. La gente quiere saber cómo ese total del presupuesto se va a transformar en beneficio y en empleos y en redistribución de recursos económicos, si podemos explicarle, por favor, diputado. Bueno, esto es interesante porque la inversión pública genera un movimiento muy grande. Los recursos que se inyectan a la economía a través del Estado se hacen generalmente a través de las empresas privadas. Las empresas privadas contratan al Estado y estas a su vez contratan mano de obra. La mano de obra es toda la población boliviana y obviamente al generar esta mano de obra, pues se generan también ingresos y las familias generan un círculo virtuoso en la economía. Entonces es un efecto multiplicador considerable que genera la inversión pública precisamente en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo. Y eso es lo que nos interesa. Estamos de a poco volviendo a la senda del crecimiento, estamos de a poco disminuyendo la tasa de desempleo. Estamos volviendo a crecer, hay un superávit ahorita en balanza comercial, las exportaciones menos importaciones están en franco ascenso. Entonces son esos temas los que nos interesan. Y desde luego el acompañamiento del presupuesto general del Estado implica más inyección de recursos en la economía. Diputado, ya para ir cerrando la entrevista, por favor, ¿existen plazos para la aprobación de este presupuesto general del Estado? Y si hay, ¿cuáles son, por favor? Conforme al artículo 321 de la Constitución, la Asamblea Legislativa tiene 60 días para el tratamiento de este proyecto de ley. En este momento ya ha pasado una primera instancia, que es la Cámara de Diputados, y está atravesando la segunda instancia, que es la Cámara de Senadores, que lo van a tratar en los próximos días. Una vez culmine esto, hasta antes del 31 de diciembre, esta ley se va a aprobar por el Ejecutivo para que el primer día hábil del próximo año todas las instituciones de todos los niveles, central, subnacional, en fin, puedan contar con los recursos suficientes para poder iniciar y arrancar la próxima gestión 2022. Diputado, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Iala, muy amable. Milton, como siempre, el agradecido soy yo por el espacio y pues será pues hasta cualquier otro momento. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a usted. Hemos estado abordando el presupuesto general del Estado que está siendo debatido en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ya se ha aprobado en la Cámara de Diputados, se está tratando en la Comisión de la Cámara de Senadores y en los próximos días o horas se estará pasando al Pleno del Senado para ser sancionado y posteriormente la promulgación por el Ejecutivo. Estaremos haciendo seguimiento a todo este proceso legislativo que se está siguiendo con el presupuesto general del Estado. Pero seguimos hablando de temas económicos.